Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del efecto Doppler, que es un efecto bastante interesante y bastante útil. El efecto Doppler se produce cuando una fuente que emite ondas, puede ser ondas luminosas o sonoras, se encuentra en movimiento. Al estar en movimiento, al estar en una cierta velocidad, esa velocidad interfiere con la emisión de las ondas de tal manera que se altera su frecuencia. Si nos encontramos en contra de la velocidad de la fuente, pues oye una frecuencia y si nos encontramos pasada la fuente emisora y a favor de la dirección de su velocidad, pues nos vamos a encontrar con otra frecuencia. Básicamente, una fuente sonora, por ejemplo, que está quieta, pues va a emitir onda sonora, un sonido, una frecuencia, puede ser el claxon de un coche. Si el coche se está moviendo a una velocidad positiva, la frecuencia de las ondas se les va a ver alterada porque se les va a sumar a la velocidad del coche la velocidad de las ondas que van en esta dirección. Y entonces aquí se va a emitir con una longitud de onda mucho más corta, una frecuencia mayor y en la parte contraria, la parte de la escena del coche, pues la longitud de onda va a ser mucho mayor y la frecuencia mucho más corta. Frecuencia alta, frecuencia corta, la longitud de onda corta, la longitud de onda larga. Esto es lo que se llama efecto doble y es el sonido este característico cuando estamos en algún sitio y nos pasa un coche, estamos nosotros quietos en una carretera y pasa un coche sonando el claxon y oímos ese tío. El sonido, perdonen por el ruido, perdonen por el ruido, pero es el i, es la frecuencia alta, es esta parte de aquí del sonido y el oí es este de aquí, una vez no ha sobrepasado el coche. También lo hace la luz y la luz lo hace y es muy importante porque lo que hace es que los objetos que se alejan, que emiten luz, también les afecta la frecuencia. En general, como la velocidad de la luz es tan alta, para nosotros pues no tiene ninguna importancia aquí en la Tierra, pero no para las estrellas y no para las distancias interestelares, es decir, una estrella en una galaxia que se está alejando a una gran velocidad de nosotros, si le va a afectar una frecuencia y en general es un efecto que se llama en cosmología corrimiento al rojo, es decir, si uno coloca todos los telescopios y analiza todas las estrellas, ven que todas tienen un corrimiento al rojo, todas se están alejando de todas, por eso se dice que el universo se expande, porque todo, cada vez que miramos una estrella lo estamos viendo así, el rojo tiene la frecuencia más grande, perdón, la frecuencia más corta, la longitud más grande, entonces pues si la estrella se está alejando, todas las estamos viendo como si estuviéramos aquí y miramos en otra dirección y todo, todo se está alejando de todo, ¿de acuerdo? Este es el efecto doble, bien, este sería un detector, la fórmula del efecto doble, que a veces hay algún problema con los problemas, valga la redundancia, siempre, claro, V es la velocidad del sonido, y hay que sumarle o restarle lógicamente la velocidad del detector y la velocidad de S de source de la fuente, ¿vale? la velocidad de la fuente y la velocidad del detector, y aquí se coloca siempre la emitida, la original, y esta es la detectada, entonces, aquí ten cuidado, un poco con los problemas, ver cómo exactamente, qué es, qué, sobre todo, los problemas, que son así más intereses, bueno, uno de los sistemas más interesantes de la biología, es el del murciélago, que usa ultrasonidos, piensen que son ultrasonidos, por encima de los mil hercios, que les permiten dirigir, como una linterna, su fuente sonora para ver perfectamente todo, es como él tiene una linterna, que va viendo, porque le vuelve el eco, con el ultrasonido, pero como es ultrasonido, no se difracta, ya sabemos lo que es la difracción, y puede hacer un mapa perfecto de todo, entonces, lo usa también para cazar, y uno es el murciélago, el murciélago, el murciélago, emite un ultrasonido, lo tengo aquí, exactamente 82,52 kilohercios, kilohercios, el kilohercio, son 10 de 3 hercios, mil hercios, entonces, fíjense que la voz puede estar en un orden de los mil hercios, por encima de los mil hercios, entonces, estamos ya en la zona de ultrasonido, un orden o dos órdenes por encima de los sonidos de la voz humana, bien, pues, la velocidad del sonido, que la teníamos por ahí alrededor, depende de la temperatura, de la densidad del aire, por ejemplo, en el libro yo pongo 331 metros por segundo, bueno, cuando me ve la diferencia del peso de la temperatura, del periódico por aquí, en el libro, 340 y el motrón, depende de la densidad o la altura, de la temperatura, más vamos a hacer como está, el 141 metros por segundo, esa es la velocidad del sonido, entonces, vamos a hacer el siguiente problema, que está bastante curioso, yo tengo aquí un murciélago, vamos a pintarlo así, Vamos a ponerle unas alas, unas patas, lo que quieran. Vamos a suponer que el murciélago avanza hacia la polilla a una velocidad razonable para un vuelo de un animal, que son 9 metros por segundo. El murciélago está emitiendo ultrasonido con este tren de onda en dirección a la polilla. Para que rebote y con el eco van a saber dónde está la polilla. El murciélago está emitiendo la polilla a una velocidad razonable. El murciélago está emitiendo una velocidad razonable. El murciélago está emitiendo una velocidad razonable. Vamos a usar primero la ida y luego la vuelta. El murciélago está emitiendo una velocidad razonable. 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 La velocidad del detector es nula, y abajo va a ser 341 metros por segundo, y la velocidad de la fuente, como está en la dirección de la propagación, va a ser negativa. Fíjense que que sea negativa tiene un sentido, estos problemas hay que hacerlo y ver un poco lo que es cada cosa. Digamos, que sea negativa significa que va a haber un denominador menor y va a ser una frecuencia detectada por la polilla mayor, es decir, tiene sentido. Nuestras matemáticas están dibujando un diagrama de este estilo, que las frecuencias van a llegar, va a ser más alta, porque va a ser la dirección, la polilla le va a recibir una frecuencia alta, y aquí sería la zona de frecuencia baja. Y fíjense que al poner el menos en el denominador, estamos haciendo que la frecuencia que reciba la polilla sea mayor. Efectivamente, si uno opera esto de aquí, la polilla va a recibir 82,8 kilovercios, un poco, pero claro, esa es la ida, pero ahora falta la vuelta. A continuación, en la fase que tendremos un poco más fuerte, un poco hacia atrás de todo, que no te sale el mayor desalegado en la segunda para hacerlo, porque no te sale el mayor desalegado, arreglado en la derecha y ahora falta el negativo, que no te sale el mayor desalegado en tercero, La velocidad del murciélago es igual a la frecuencia emitida por la polilla, que va a ser la misma que recibió, porque la polilla es como un espejo. La polilla va a emitir 82,8, no 82,5, porque recibió 82,8 y recibió el efecto de la velocidad del murciélago. En esta fórmula, la velocidad del sonido va a ser 341, 341 arriba y 341 abajo. El detector va a ser el murciélago que se está ahora moviendo y se está moviendo en contra del tren de ondas, entonces va a aparecer con un más. Y el emisor, la fuente es ahora la polilla, que siempre está aquí, entonces el denominador ahora es cero. Entonces, fíjense que va a aumentar otra vez la frecuencia que detecta el murciélago. Claro, porque es que el murciélago va, esto está rebotando en esta dirección, pero el murciélago encima va en contra. Entonces, va a ser una frecuencia todavía mayor. Es decir, la frecuencia que va a detectar el eco va a ser de 83 kiloherzios. Y esto tiene una buena lógica. Es decir, piensa en lo siguiente. El murciélago emite 82,5. La pared devuelve 82,5, que es la polilla que refleja que está quieta. Pero claro, el murciélago al moverse en esta dirección, al volver, él va a detectar 82,8. Porque para él es como si él se mueve en esta dirección, pero es como si él estuviera quieto y se moviera en esta dirección a la polilla. Entonces, va a recibir todavía doble. Esto es como por un ejemplo. Imagínense que yo tengo una pelota de tenis y en el fondo hay una pared de frontón. Yo corro hacia la pared de frontón y lanzo la pelota. A la velocidad de lanzamiento hay que sumar la velocidad de mi carrera. Y la pelota va con las dos velocidades. Choca con la pared del fondo y rebota. Rebota a la misma velocidad. Es un choque elástico. Pero yo sigo corriendo y a mí me va a llegar todavía la pelota a más velocidad de la que la lancé incluso. En el fondo y en el fondo hay que pensarlo. En el fondo hay que pensarlo. Hay que pensarlo un poco. Los efectos Doppler son bastante interesantes. De lo que he leído, una de las cosas que más me ha alucinado de que si uno se para a pensar, te quedas patidifuso. La polilla, que es un insecto para sobrevivir, tiene un sistema que emite unos pulsos de ultrasonido de tal manera que el murciélago, cuando le devuelven la señal, se la distorsiona para camuflarse. Me quedé impresionado. Es un insecto. Yo sé que soy un pesado con el tema del sonar del submarino que se basa exactamente en el efecto Doppler que usaba el murciélago antes del submarino. En el fondo hay un submarino de ataque y aquí hay un submarino boomer, un submarino de la clase Tifón, lleno de misiles balísticos. El submarino de ataque lo detecta con el sonar, emite unos sonidos, unos sensores, una tecnología tremenda, rebota, vuelve y lo detecta. Entonces le lanza un torpedo. Como las comunicaciones electromagnéticas son malas dentro del agua, no funcionan bien las señales de radio, los torpedos tienen un sistema que detecta los palazos del submarino y para si se desvía, el de tiene un pequeño sonar va a buscar la pala para dar con el submarino y aniquilarlo. Entonces cuando estos asubes que tiene otro sonar ven que el torpedo viene, lanzan lo que llaman unas contramedidas, que es una especie de tanque lleno de aire comprimido, que se ponen a dar vueltas hasta que se les va al aire, con una hélice imitando la hélice con el objeto de que engañara al torpedo y que el torpedo no les dé. La polilla también hace algo parecido. Cuando ve que recibe los ultrasonidos del murciélago, emite unos secos para que rebote y que el murciélago se dé contra la piedra y no la case. Es una polilla y tiene este sistema. Llama, impresiona.